...tendencia ascendente. En dos semanas que vamos a estar de a continuación de la elección, estoy seguro que estos números van a ser todavía mejores. Y ello todavía quizás no termina de capturar, como bien dices, el escándalo del abuso sexual infantil de Sao Huerta, pero están los stops corriendo en este momento. El escándalo de los moches de la pareja sentimental de Claudia Rivera, que explotó esta semana y que también la gente está tomando en cuenta a la hora de emitir su voto, seguramente, porque se decían distintos, pero resultaron peores. Y ello, seguramente, insisto, va a reforzar esta tendencia. El ánimo de las calles es muy positivo. No hemos venido a platicar nada que ver con hace algunas semanas. Vamos arriba y vamos a cerrar todavía mucho más arriba de lo que estamos viendo.